Gracias, presidente. Adelante, por favor. Pues bien, quiero iniciar destacando que hoy el Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional estamos dando un voto de confianza en estos nombramientos. Primero, porque somos grandes impulsores de un organismo como la Comisión Reguladora de Energía. Ahora, creemos en su relevancia, en la importancia de que exista y también en la importancia de su autonomía, pero que además sea una comisión que pueda seguir funcionando como hasta hace algunos años y que realmente pueda resolver tantos temas que hoy tienen que ver justamente con esta comisión que aquejan a nuestro país y muy particularmente a algunos estados. La Comisión Reguladora de Energía es una dependencia de la Administración Pública Federal centralizada con carácter de órgano regulador coordinado en materia energética. Está dotada de autonomía técnica, esa parte es muy importante, de autonomía operativa y de gestión y cuenta con personalidad jurídica propia y capacidad para disponer de los ingresos que deriven de las contribuciones y contraprestaciones establecidas por los servicios que preste conforme a sus atribuciones y facultades. Por eso es muy importante que sea realmente con un carácter autónomo. Además, debe fomentar el desarrollo eficiente de la industria, promover la competencia del sector energético, un tema que también el Partido Acción Nacional ha defendido mucho, sobre todo en las dos últimas legislaturas, proteger los intereses de los usuarios, propiciar la adecuada cobertura nacional y atender la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro y la prestación de los servicios. Particularmente en esta parte voy a hacer mención ahorita a un caso muy particular que es del Estado de Nuevo León, al que yo represento, pero también quiero decir que hoy que nosotros vamos a dar este voto de confianza, pues no lo hacemos a ciegas, lo queremos dejar muy bien establecido, reiterando la relevancia que tiene la Comisión Reguladora de Energía, sobre todo en estos momentos en los que nuestro país está en la mira de todo el mundo en cuestión de desarrollo energético. Pero además lo hacemos haciendo peticiones muy puntuales que tienen que ver con las facultades, que son facultad de la Comisión Reguladora de Energía. Primero, queremos solicitar que se levante ya el acuerdo por el cual se suspendieron términos y plazos, términos llanos, abrir ventanillas para atender los temas. Segundo, dar contestación puntual a todos los que acuden a la CRE, particularmente una servidora desde la legislatura anterior y esta, he hecho varias peticiones formales que tienen que ver con el Estado de Nuevo León, que tienen que ver con la energía, con la gasolina y nunca ha habido una contestación al respecto, pero además no soy la única, ha habido muchísimas peticiones a las que este organismo no les ha dado contestación. Volver a dar derecho de audiencia a quien así lo solicite, porque además está establecido en la ley, y que el secretario ejecutivo sea un perfil técnico, porque también así está establecido en la ley y porque se requiere que sean realmente perfiles técnicos. Nosotros hacemos aquí la política, pero los organismos autónomos tienen que hacer el trabajo técnico muy especializado. Y como representante del Estado de Nuevo León, quiero hacer dos peticiones, tres peticiones muy importantes. Les muestro esta imagen, quizás no la alcanzan a ver, pero seguro distinguen el color naranja y el color rojo, tienen que ver con una pésima, con una mala, muy mala y pésima calidad del aire, con la que iniciamos este día, bueno ya toda la semana, en Monterrey y su área metropolitana. Por esa razón es que quiero solicitar también, porque además este tema impacta directamente en la salud de las personas, que la CRE atienda ya la solicitud que hemos hecho en reiteradas ocasiones de manera formal, para que se haga un cambio del tipo de gasolina en Nuevo León. Queremos que sea como el tipo que tiene la Ciudad de México y Guadalajara. Y la otra es también que se atienda ya el tema de los permisos de suministros. No puede ser que un Estado como Nuevo León tenga municipios, que han ido creciendo de manera acelerada y no tengan gasolineras a la vista, que puedan atender justamente este problema. Y el otro también muy importante, que se atienda la refinería de Cadereyta, una refinería que si bien es relevante para nuestro Estado, para su desarrollo económico, pero también necesita que se hagan reestructuras importantes en cuestión de el cuidado del medio ambiente. Y muy particularmente en estos momentos, que tenemos ausencia de autoridad en Nuevo León, pero que tenemos una calidad del aire que parece que estamos respirando veneno. Entonces, va por parte del Grupo Parlamentario de Acción Nacional un voto de confianza a estos nombramientos y pues todo sea por el gran desarrollo energético que realmente merece nuestro país. Es cuanto.